Muy buenas noches queridos usuarios de circuitotenis.com Bueno, nos encontramos acá en los octavos de final del torneo de Estados Unidos Partido disputado entre Leonardo Litvin y Osvaldo Tacconi Duro encuentro entre ambos jugadores Donde se ha notado una buena persistencia por parte de Litvin en sacar la pelota adelante Pero Tacconi, como buen jugador Ha dado bastantes resultados con su drive y con el saque Bueno, Leonardo forzado Partido difícil para ambos jugadores Sobre todo en estas alturas del torneo Donde se van definiendo más o menos los puntos para poder clasificar al master Creo que Litvin, si se hubiese quedado un poquito más abajo de la pelota Fácilmente hubiese podido pegar un poquito más fuerte Bueno, 40-15, vamos a escuchar Out Nos encontramos, bueno, pueden ver en la cancha número 3 Vasco Tennis De buen punto, jugó por Litvin Ahí se queda Estenuado por todo lo que tuvo que correr dentro de la cancha Y bueno A Tacconi que Le faltó nada más un toquecito de precisión en ese último Tanto En ese último tanto Bueno, lastimosamente Vamos a observar como Hasta donde lo llevó Litvin A Tacconi Bueno, encuentro duro, encuentro difícil Pero De mucha altura, eh 30-40 Breakpoint 30-40 Breakpoint Y bueno, doble falta Cambio de lado 1-0 En el segundo set Y bueno Así nos despedimos de esta transmisión Con ustedes, Alejandro Pomla Si